Bueno, realmente un gusto estar con un histórico del fútbol ecuatoriano y creo que no exagero por lo que ha conseguido como jugador, como director técnico también, un hombre me parece que todo futbolero de nuestro país lo conoce, tiene referencia, aunque no sea del equipo donde brilló que es Barcelona o no haya sido parte tal vez de los equipos en donde también consiguió cosas importantes como Deportivo Quito y otros que dirigió también con el Nacional o ahora Liga de Portugués en donde logró el ascenso después de varios años. Estamos con Rubén Darío Insúa, jugadorazo en su época, vino al fútbol ecuatoriano, fue campeón y como lo decía ya en este ingreso a la entrevista, no solo como jugador dio cátedra sino también luego como director técnico llegando lejos con Barcelona en la Copa Libertadores del 98 con un título recordadísimo que fue el último durante una muy buena etapa y luego con el Deportivo Quito también consiguiendo un bicampeonato que todavía lo recuerda seguramente la hinchada capitalina. Hoy es el cumpleaños además, por esas coincidencias de la vida, lo entrevisto hoy que es el cumpleaños, no había tenido la oportunidad de hacerlo nunca y lo hago hoy. Si no me equivoco, profe, 59 años. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, es el día de mi cumpleaños, así que pasándolo acá con mi hijo mayor y bueno, a la distancia con mi esposa y mis dos hijos más chicos que están en Buenos Aires. Bueno, no sé si fui un poco exagerado con toda esta entrada que hago. Profe, yo tengo 33 años, yo la verdad que empecé a ver fútbol por el año 94, como director técnico, pero lo que uno ha leído, lo que uno ha visto, lo que uno ha revisado en videos, la verdad que habla muy bien de su trayectoria y además la admiración que tiene el aficionado por usted, sea o no de Barcelona, que es el club donde militó mi jugador. Bueno, sí, yo realmente estoy muy agradecido al fútbol ecuatoriano en general. Primero, y a Barcelona, por supuesto en particular, que fue quien me abrió las puertas aquí en el país para, primero como futbolista y después como entrenador. Pasé un momento muy lindo de mi carrera profesional, también de mi vida personal. Después me tocó como entrenador dirigir a otros equipos, Deportivo Quinto, estar ahora en Liga de Puerto Viejo, recorrer todo el país. Tengo amigos en todos los lugares del Ecuador. Me siento muy feliz cada vez que me toca trabajar acá. Y bueno, siempre voy a estar agradecido, yo creo que uno en la vida tiene que tener buenas memorias. Estoy agradecido al fútbol ecuatoriano porque me abrieron las puertas, primero como jugador y después como entrenador. Ah, bueno. Perdón que lo interrumpía, pero yo le quería decir algo, profe, desde hace mucho tiempo. Y siempre lo pongo como ejemplo en algunos partidos que me ha tocado comentar. Porque si algo me gusta de usted como director técnico, más allá de que uno puede estar o no de acuerdo en conceptos futbolísticos, en que hay momentos buenos, malos, en partidos de fútbol, es que yo siempre digo, Rubén Darío Insúa es un técnico que va a la rueda de prensa y te dice lo que pasó. No se hace lío, es muy sincero, creo que no tiene demasiado miedo a esa crítica que por lo general termina consumiendo a muchos protagonistas del fútbol. Y si hay un equipo de Rubén Darío Insúa que juega mal, yo lo veo a Rubén Darío Insúa ir a la rueda de prensa y decir, muchachos, ¿qué le vamos a hacer? Hoy jugamos mal, hicimos mal esto, esto, defendimos mal, atacamos mal. Yo siempre lo noto así, la verdad es que siempre defiendo esa ideología, profe, suya. Me gusta muchísimo. Del técnico sincero. A ver, yo creo que uno de los rasgos distintivos que debe tener un conductor es ver la realidad, expresarla, para que de esa manera generar credibilidad en quien lo escucha y después tener capacidad para resolverlo, ¿no? El fútbol es un juego con oposición permanente, donde todo lo que uno quiere hacer tiene adelante un rival que lo quiere impedir. Por eso es el juego más difícil de todo lo que ha inventado el hombre. Es el único que se juega con las extremidades inferiores. No hay tiempo para, no hay tanto tiempo a la hora de elegir algo como hay en otro deporte donde se puede parar el juego, donde se juega con las manos, como por ejemplo el básquet, o el ajedrez, o el béisbol, o cualquiera de los otros deportes. Entonces uno, por supuesto, tiene que tener una idea clara de lo que quiere, cómo expresarlo. Hoy los medios audiovisuales han crecido mucho. La expectativa general del público a la hora de escuchar a un protagonista es infinitamente superior a lo que pasaba hace 15 o 20 años. Entonces yo creo que uno tiene que mandar un mensaje claro, decir la verdad. Y lo más importante de todo es tener capacidad para resolverlo. Y cuando un técnico sale a la rueda de prensa después de que hizo un partido terrible y dice, jugamos bien, tuvimos 3, 4, 5 oportunidades, no las convertimos, y como que todos en la rueda de prensa los periodistas se quedan viendo entre ellos y dicen, pero eso no fue lo que pasó, ¿no? Y que generalmente es lo que por ahí hace que la crítica sea más fuerte con él. Cuando un técnico hace eso es porque realmente lo cree o porque trata de proteger de alguna forma a sus jugadores de que lo critican a ellos. Bueno, es muy difícil opinar sobre lo que pasa por la cabeza de otra persona. Yo creo que depende mucho del perfil del entrenador, de sus propias cualidades, de la forma que elija para conducir. Yo puedo opinar del desarrollo de un partido. Nunca me meto en cuanto a lo que hagan los rivales. Cada uno juega como quiere o como puede. Y trato de analizar las cosas de mi propio equipo, del desarrollo del juego globalmente. Debo decir también que ha cambiado mucho la forma de comunicar. Hoy muchas veces yo veo que el entrenador va a una conferencia de prensa y a veces más que una conferencia de prensa parece que estuviera entrando una fiscalía. Pero bueno, para eso también uno se tiene que preparar, ¿no? Y tener claros los conceptos, lo que vio la gente, lo que hoy los medios audiovisuales lo ven miles y miles y millones de personas en un partido de fútbol. Así que creo que cuanto más simple uno explica, más fácil es para el periodista que pregunta y para la gente que lo está viendo, ¿no? Y cree que hoy con las redes sociales y con la capacidad, digamos, de alcance que tienen, hoy opinan muchas más personas de las que antes opinaban que esto es una realidad. Pero eso dificulta, tal vez en cierto modo, la psiquis del entrenador. O sea, un entrenador está preparado para tener redes sociales, para ver que si pierde un partido y además sea un club tan mediático, por ejemplo, como Barcelona, Liga de Quito, le puedan llegar 800 mensajes de insultos en una noche. A ver, vamos por partes. Yo nunca me guío por las redes sociales y respeto la opinión de todo el mundo. No me guío por lo que me diga un tercero. Respeto la opinión de todo el mundo. Me guío por lo que veo, por lo que estudio, por mi propia experiencia. Yo estoy al lado de la cancha, yo estoy viendo lo que pasa. Yo no necesito que ir a una conferencia de prensa para que me pregunten o por el análisis de un partido. Respeto todas las opiniones como corresponde y me guío por lo que digan las redes sociales en cuanto al desarrollo de un partido. Yo tengo la obligación como conductor de prepararme para que no se me escapen los detalles, para guiarme sobre la metodología de trabajo, por un sistema de juego, por una forma de pensar, por una forma de ejecutar. Después, yo soy muy respetuoso de todas las opiniones, de quien sea. Respeto todo lo que elijan las redes sociales para juzgar a un protagonista. Ahora, yo tengo mi propia forma de pensar en la parte técnica, en la parte táctica, en la parte estratégica, en la metodología de trabajo, en la formación de jugadores, en todo lo que encierra la obligación de un entrenador para no estar esperando. Meterme una computadora, ver lo que dicen las redes sociales para después programar una semana o el origen de un partido. Yo creo que el conductor que ocupa un lugar estratégico en el mundo de fútbol, como es un banco suplente o la obligación de construir un equipo, tiene que estar un poco más allá de todo lo que acabamos de comentar. Profe, tengo un poco cambiando de tema dos imágenes. Si tuviera yo que, a ver, colocar un álbum de Rubén Darío Inso en el fútbol ecuatoriano, y ojo, no digo que sean las dos únicas, cada persona es distinta y cada persona tiene sus propios recuerdos. Yo tengo dos imágenes suyas en la cabeza. Una, y si me hablo un poco de ellas, porque son momentos en cuanto a felicidad, y el otro tiene que ver con esa foto donde está con su hijo, que si no me equivoco es Robertino, que lo tiene cargado de brazos, lo tiene cargado de brazos, no sé si fue después del título en el Monumental o estaba en esa temporada, pero con los brazos levantados, Robertino muy chiquito, y, no sé, el otro día cuando lo veo a Robertino salir del estadio, no sé si fue también en el Monumental o en el Real Estamarindos que se daba un abrazo y todo, no sé si se le vino algún sentimiento. Yo pensé en esa foto. No sé si recuerda ese día de la foto con Robertino. Sí, por supuesto. Fue después de la final, cuando terminó el partido. Ah, fue después. Sí, sí, claro. Después del partido dimos la Vuelta Olímpica juntos, con Robertino en brazos y con el doctor Bosco Mendoza. Esa foto la tengo ahí. Siempre circuló en los periódicos, en muchas revistas, y hasta hoy, si uno se mete a internet, la encuentras fácil. Claro, a mí nunca me gustó involucrarme o sacarle el rol en el festejo de un campeonato, una Vuelta Olímpica al jugador de fútbol. Me gusta que los jugadores disfruten de su propio éxito. Y después, como bueno, era mi primer año como entrenador y Barcelona me había abierto las puertas, quise dar la vuelta solo para agradecerle al público. Cargué a mi hijo que era muy pequeño, tenía tres años, creo. Y, bueno, dimos la Vuelta Olímpica, le dije, levante la mano, que salude. Es un momento inolvidable para mí. Después, se volvió a repetir inesperadamente 22 años más tarde, siendo yo entrenador y él como jugador en el Monumental. Fue algo, la verdad que yo antes del partido ni siquiera lo había pensado, durante el juego tampoco, porque yo cuando dirijo un partido estoy muy concentrado en todo lo que pasa. Fue cuando vi la imagen en los medios de comunicación, ni en las redes sociales, por supuesto que me emocione como corresponde, ¿no? Se los juro que hasta yo me emociono, o sea, solamente de imaginar un día tener un hijo en brazos en una situación tan feliz como un campeonato y después de más de 20 años tenerlo él como jugador, no me imagino la felicidad que debe tener. Y la otra, antes de preguntarle algo más sobre Barcelona y esa época, le decía que la otra imagen que también la vi el otro día incluso, que hubo un seminario de momentos del fútbol ecuatoriano y proyectaron esa foto, profe, me acordé de usted, era usted con las monedas en la mano cuando estaba en el Deportivo Quito, no sé si se acuerda, acá alguien se la tomó, la publicaron en un momento en el que el Quito estaba muy mal y decían Insúa contando los centavos porque el Quito está en la quiebra, ¿se acuerda? No, la verdad que esa foto no la vi, no le perdí, nunca la vi. ¿No la vi? Sí, obviamente, no, no, nunca la vi. Y, bueno, el primer semestre del 2009 fue muy complejo, pasaron momentos muy difíciles, el club estaba, el Quito estaba en una situación bastante delicada en el aspecto económico, sí, en el primer semestre fue muy complejo, los jugadores hubo momentos que dejaron de entrenar, el club cambió de autoridades, pero por suerte el segundo semestre fue todo a la inversa y pudimos conseguir el éxito en la parte deportiva que era volver a dar una vuelta olímpica. ¿Cómo hace un técnico para motivar a un equipo que no está pagado, un equipo que tiene dificultades económicas con todo lo que se hablaba del Quito de la época? ¿Cómo hace un técnico o jugadores que seguramente muchos de ellos no querían ir a entrenar, que estaban más preocupados de cómo resolver las cosas de la casa? ¿El aspecto motivación tiene mucho más que ver ahí ya que lo táctico? Sí, claro, por supuesto, el plano humano, el plano psicológico, el rol del conductor, fue muy complejo ese momento y mucho más el 2013, también en el Quito que teníamos un gran equipo, terminamos platicando a Libertadores ese año, fue bastante más complejo y ya se hizo más extensivo en el plano familiar, en el plano social, me ha tocado tener que encarar algunas cuestiones bastante difíciles, ¿no? Porque en este caso me refiero hasta incluso al tema familiar, había momentos que llegaban entrenamientos familiares los jugadores, muy tristes, hablar conmigo, contarme la situación que le tocaba vivir, era un momento complejo, pero bueno, ahí el conductor tiene que tener calma, tiene que elevarse sobre la situación, entender el procedimiento o las reacciones de algún jugador cuando lo ve triste, preocupado, no es fácil, es un grupo numeroso de gente que uno tiene que conducir, 25, 30, no solo jugadores, el resto del cuerpo técnico, cuerpo médico, pero bueno, me parece uno tiene que estar preparado, yo cuando hice el curso de entrenador me dediqué a estudiar mucho, a prepararme, siempre la psicología deportiva fue una de las materias que más me interesó, el desarrollo del curso, después mismo seguí estudiando, sigo hoy estudiando mucho, leo, trato de estar actualizado, de capacitarme, el fútbol es como la vida, se vive permanentemente mostrando situaciones en el plano humano para el que uno tiene que estar preparado y después buscar resolverlo de la mejor manera. ¿Y cuánto tuvieron que ver por ejemplo en ese partido Quito para no caerse anímicamente del todo los líderes? O sea, jugadores como Saritama, por ejemplo, que se me viene a la mente estaba en ese equipo, en una plantilla ¿cuánto tiene que ver un jugador de esas características? Sí, es muy importante. a mí siempre cuando puedo elegir el armado de un plantel me interesa tanto la cualidad del jugador dentro del campo de juego como algunas particularidades fuera. Yo creo que el jugador, a mí me gusta elegir jugadores inteligentes, con temperamento, con liderazgo natural, el jugador que tiene liderazgo dentro de la cancha lo tiene también fuera seguramente y bueno, vos acabás de nombrar el caso Saritama que fue un jugador extraordinario muy educado con mucha inteligencia para conducir después en el segundo semestre lo tuvimos a Iván Hurtado también un jugador con liderazgo después hay determinado tipo de liderazgo está el liderazgo intelectual el liderazgo temperamental los liderazgos silenciosos también Giovanni Barria era un líder muy positivo dentro y fuera de la cancha también y me ha tocado por supuesto en los equipos que tuve la suerte de dirigir cuando pude armar un plantel a veces los entrenadores tenemos la posibilidad de hacernos cargo de un equipo en el inicio de una temporada donde vos tenés la posibilidad de elegir el armado de un plantel y también muchas veces a mitad de temporada o cuando ya el torneo inicia donde uno tiene que adaptarse a las características de los jugadores e ir redescubriendo en el día a día quienes son los jugadores que le pueden dar un liderazgo positivo eso no se compra en ninguna farmacia el liderazgo positivo la capacidad de construir una buena química en el vestuario en el día a día no quejarse en los momentos difíciles a veces saber soportar cuando un club no te puede dar lo que vos pretendés también tenés que tener cierto liderazgo en cuanto a la alegría en cuanto a no poner mala cara adaptarte a un viaje a entrenar en lugares que no estén en las mejores condiciones ahí el líder positivo se adapta transmite energía positiva y eso es lo que a mí me gusta valorar a la hora del origen de tu pregunta que es la importancia que tienen los buenos líderes en momentos adversos en el caso en el caso de Barcelona yéndonos otra vez a esa primera experiencia suya como director técnico uno hace memoria y qué calidad que tenía ese plantel importantísimo todos los jugadores que al final terminaron consiguiendo ese título y uno habla de Pepo Morales de Echeverry Pipa de Ávila seleccionados sudamericanos uno de Bolivia otro de Colombia José Francisco Ceballos Chino Gómez bueno Ascension me quedo corto seguramente en este espacio para nombrarlos a todos ayudó que en este caso usted ya haya tenido un nombre importante como jugador como figura de Barcelona y en el fútbol argentino para que digamos ese camerino no lo vea como que y este o sea nunca ha sido técnico y va a venir a dirigirnos a nosotros digo ayudó porque tal vez a otro que pudo haber sido una lumbrera sin tener esa espalda como ídolo del equipo o como gran jugador en su momento las cosas se le pueden volver un poco más complicadas bueno obvio que el jugador de fútbol siempre analizando qué es lo que hace el entrenador en cuanto a la conducción las decisiones que tome la intensidad en el trabajo ahí yo creo que uno tiene que ser claro desde un principio yo apenas me hice cargo del equipo dije cuáles eran los pasos a seguir cuáles iban a ser las condiciones de trabajo la forma de comunicación las interrelaciones humanas muchos de esos jugadores habían sido compañeros míos algunos de ellos eran amigos míos como por ejemplo Jimmy Montanero y Claudio Alcibar y eso 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 profesor puede jugar a favor o en contra digo a favor porque si hay una buena relación obviamente va a ayudar a que todo fluya pero no podría también jugar en contra no sé si hay alguna falta disciplinaria si alguien llega tarde y decir bueno somos amigos no pasa nada aquí no me salás con esto si entre nosotros nos conocemos todos o sea puede jugar esto en contra de un técnico que tuvo compañeros que tuvo a sus dirigidos en algún momento como compañeros no en el caso mío no sucedió porque yo fui claro de entrada dije que la etapa nuestra como compañeros y como futbolista había pasado yo estaba en otro rol siempre con respeto siempre con afecto en el medio si es posible pero las reglas del juego eran claras la obligación de un entrenador es ser justo predicar con el ejemplo hacerle saber al futbolista que la prioridad la tiene el equipo dentro de la cancha y la institución y también la inteligencia de uno u otro lado hace que que las cosas sean más sencillas y yo creo que la inmensa mayoría del plantel lo entendió en forma muy clara e incluso a mí me tocó dejarlo afuera en muchos partidos no sé 15 o 20 partidos a Jimmy Montanero porque estaba jugando Máximo Tenorio y jugaba en un gran nivel y Raúl Noriega y estaba en un gran nivel y a él le tocó esperar y como era un gran jugador inteligente y ganador esperó que llegue su momento y cuando llegó su momento volvió a ser capitán tuvo la suerte de jugar la final y hacer un gol cosa que en Jimmy era muy poco habitual porque él era defensor pero a mí no se me complicó de ninguna manera el manejo del grupo del estuario la conducción yo creo que uno tiene que asumir sus propias responsabilidades predicar con el ejemplo nunca un jugador llegó tarde nunca un jugador faltó un entrenamiento Barcelona era un club serio disciplinado que te daba todo y te exigía todo también así que en ese aspecto no tuve ningún inconveniente y aparte y con esto ya termino la respuesta cuando vos tenés niños jugadores de jerarquía como Echeverry de Ávila a Morales yo ya lo conocía había su compañero en el independiente me tocó dirigirlo ahí cuando vos tenés jugadores de real jerarquía los jugadores de jerarquía generalmente no te traen dificultades al contrario son los que te traen soluciones adentro y afuera de la cancha esa campaña de Libertadores 98 me acuerdo fantástica una copa que no arrancó bien me acuerdo que empaten contra el Quito la terminan pasando todavía se jugaba en esos segmentos por países tocó a Barcelona y al Quito contra los clubes colombianos América de Cali y el Bucaramanga que fue el equipo que se termina quedando y luego una buena campaña eliminando a Colo Colo a Bolívar en semifinales a Cerro Porteño en esa tanda de penaltis inolvidable y en la final van contra un Vasco de la gama que probablemente tuvo la mejor plantilla de su historia con un niño pernambucano Donizete Luisao Carlos Germano creo que era el arquero Mauro Galvao equipazo uno a veces conversa con directores técnicos y dicen me quedó esa espinita de saber que lo podíamos ganar de que estuvimos cerca no sé si y eso lo escucho mucho de protagonistas del Barcelona en el 90 que jugaron contra Olimpia pero no lo escucho de los protagonistas del 98 como que es un poco aceptar que ese Vasco de la Gama era un muy buen equipo al que era complicadísimo derrotar como que no estuvieron cerca realmente de llevarse esa copa bueno obviamente Vasco de la Gama tenía un plantel de lujo ellos habían sido campeón del Brasileirano en el 97 igual que Barcelona fue campeón del torneo nacional también y bueno para jugar la Copa Libertadores trajeron jugadores de Europa Luisao lo contrataron Deportivo La Coruña a Ramón lo trajeron del Bayern Leverkusen a Víctor lo trajeron del Real Madrid a Víctor Felipe puede ser Felipe era el lateral zurdo ¿no? Felipe era el lateral izquierdo él ya estaba en Vasco jugadorazo si me acuerdo tenían a Mauro Galvao a Juninho Pernambucano lo trajeron a Donizetti creo que un equipo de Japón un equipo que tenía mucho dinero futbolíticamente en los partidos no hubo una gran diferencia después la construcción de una campaña el partido final cuando vos jugás una final es muy importante por supuesto las dos finales pero uno tiene que analizar la construcción de la campaña de ambos equipos y otros aspectos que son muy importantes por ejemplo nosotros cuando terminó el partido aquí de local con Bolívar que eran cuartos de finales Barcelona ganó 4 a 0 el equipo venía en un pico muy alto rendimiento y se paró la Copa Libertadores más de dos meses porque se jugaba el Mundial en ese momento Barcelona transfirió a Agustín Delgado al Cruz Azul de México Agustín en ese momento era el goleador de la Copa por una necesidad económica y muchos otros aspectos después retomamos la competencia Agustín Delgado de los 14 partidos en la Copa jugó nada más que 7 jugó la mitad Barcelona no pudo retener a Cheverry que era un gran jugador para jugar la Copa entonces hubo alguna entre comillas ventaja por el poderío económico que tenía el rival después a mí me hubiese gustado mantener a todo el plantel completo en el 97 tenerlo sano Agustín Delgado después hay que ver quién ganaba o quién no eso es incomprobable a la fecha yo creo que Barcelona hizo una gran campaña una gran Copa Libertadores y el equipo en las dos finales jugó en el límite de sus posibilidades yo cuando terminé el partido en el Monumental y después que nos entregaron la medalla y entramos al vestuario lo felicité a los jugadores uno por uno ¿por qué? porque el equipo jugó en el límite de sus posibilidades los jugadores dejaron la piel en la cancha que era lo que yo les había pedido yo les dije acá hay que dejar la piel en la cancha si ganamos mejor y si perdemos y dejamos todo en la cancha no pasa nada así que yo creo que hay que darle un gran mérito jugar una final de Copa 9 de todos los días todo el mundo ya lo sabe y bueno yo me hubiese gustado ganar por supuesto pero vos cuando juegas en el límite es tu posibilidad y te toca un rival de esa jerarquía y te gana hay que aceptar que el rival hizo mayor cantidad de cosas bien que lo que pudimos hacer nosotros Profe cerrando la entrevista y agradeciéndole por este tiempo que nos ha dado aquí dentro de toda la magnitud de jugadores que ha repasado que ha dirigido y tal vez solo centrándonos en el fútbol ecuatoriano porque bueno también tiene historia en San Lorenzo ganando la Copa Sudamericana la primera que se desarrolló y en otros países como Bolivia Colombia le pregunto ¿cuál es el jugador más virtuoso que dirigió? o sea ese que un día cuando tenga nietos le voy a decir mira que yo dirigí a este no sé si ya tiene nietos pero bueno tengo una charla futbolera con un nieto le puedo decir mira yo dirigí a este jugador del fútbol ecuatoriano y era fantástico no sabes cómo jugaba hay un candidato y es difícil dirigir excelentes jugadores nacionales jugadores extranjeros con gran prestigio en Barcelona no le podría nombrar uno por uno porque el equipo del 97 los jugadores nacionales le puedo nombrar 20 y todo de un nivel parejo y excelente ya que la pregunta me obliga Marco Antonio Echeverri fue un jugador de prestigio a nivel mundial un crack en el quito lo tuve a Saritama Michael Arroyo dos jugadores de primer nivel jugadores nacionales acá en Liga de Puerto Rico lo tengo Michael Jackson Quiñones virtuoso lo dirigía a Gavica mi compañero lo dirigía a Gavica que era un jugador desequilibrante uno a uno Nicolás Asensio muy difícil elegir uno le nombré cuatro o cinco le podría nombrar 20 pero bueno jugadores a mí me gustan mucho los jugadores de talento los jugadores que en una jugada te resuelven en un partido de ese tipo de jugadores Gavica Echeverri Saritama Michael Arroyo Michael Jackson Quiñones por darle algún algún tipo de ejemplo para ser lo más claro posible con respecto a su pregunta no sé entiendo que debe ser muy difícil yo también me pongo en su posición y se me quedan uff Agustín Delgado Agustín Delgado que era un jugador que hacía hacía goles en los clásicos claro hacía goles en las finales hacía goles en la Copa Libertadores son jugadores de una de una piel especial el Chino Gómez Asensio Frikson son son ese tipo jugadores Checa Osvaldo Minda Iván Borghelo son jugadores que vos vas a jugar un partido importante un clásico sabe que los tipos van a van a van a rendir van a tener respuesta vas a jugar a nivel internacional y vas a saber que van a tener respuesta y después bueno los jugadores nacionales que me tocó dirigir se ponían la camiseta de la selección jugaba a mi en la selección y Ecuador iba a los mundiales así que bueno yo como entrenador soy un agradecido a los jugadores que me permitieron vivir momentos inolvidables como ganar partidos importantes dar vueltas olímpicas de esos jugadores uno no se olvida nunca por eso decía de los que va a conversar seguramente algún día una charla futbolera con uno de sus nietos o con sus nietos la última y esto mire que tiene que ver mucho con esa charla para aprovechar estos términos esa charla futbolera que a veces uno tiene entre periodistas lo he tenido ahora que estaba hablando se lo quiero preguntar porque viene una corriente nueva de técnicos jóvenes técnicos incluso que yo digo en los 90 y un poco más atrás era impensado tenerlos digamos en un MLE que en un Barcelona a técnicos de 31 años 35 años como pasó en esta última década por ejemplo sube el día en Barcelona Soso en MLE y cada vez estamos viendo más técnicos de 30 años uno cuando era chico en los 90 tenía la imagen del técnico y era un un señor con barriga ¿no? pelado tenía que estar de los 50 años para arriba bueno a usted también le tocó ser técnico joven pero creo que hay una corriente en los últimos años en donde se apunta que estos técnicos jóvenes son muchos más estudiosos que los que vinieron antes de los 90 de los años 2000 entonces no sé si se popularizó o si se volvió un mito que los técnicos de los 80 90 que todavía siguen dirigiendo apelan más a lo motivacional no al vamos muchachos vamos a meter ¿no? vamos que ustedes son los mejores y que el técnico de hoy es mucho más científico es mucho más metódico que utiliza recursos tecnológicos incluso ¿es tanto así o es simplemente un mito que hoy ha calado en la gente de fútbol? no, yo creo que hay una parte de verdad y una parte de mito yo por ejemplo ahora veo en el fútbol ecuatoriano voy a hacer un poco extensa la respuesta veo en el fútbol ecuatoriano una camada de periodistas jóvenes muy buenos me encanta escucharlos porque hablan del aspecto técnico el aspecto táctico el aspecto conceptual tienen un rigor analítico muy bueno y eso para mí forma parte del eslabón de crecimiento del fútbol ecuatoriano en general en este caso lo hago extensivo a los periodistas que es muy importante jugadores dirigentes técnicos preparadores físicos periodistas eso mejora mucho también la cultura general del hincha a la hora de analizar un partido esa es una parte de la respuesta y después volviendo al origen de la pregunta yo creo que lo más importante de un entrenador no es ni la edad ni cómo se vista ni cómo declare ni el marketing que tenga yo respeto todas las opiniones veo yo compito con equipos rivales con el pensamiento de entrenadores rivales donde tengo la obligación de estar actualizado ver quién le da un real un uso virtuoso a la tecnología y quién lo dice para quedar bien yo me fijo mucho en esos detalles hay muchas veces que yo escucho declaraciones y yo me doy cuenta cuando son declaraciones guionadas y cuando en este caso me refiero a los entrenadores y cuando son declaraciones honestas intelectualmente y muchas veces el darle una importancia más allá de la lógica de la normal que uno crea que tiene que darle al uso de la tecnología yo creo que hay que tener cuidado porque veo que muchos de esos aspectos están generando pereza intelectual en el protagonista entonces voy a decir quiero trabajar menos de tres horas entonces por día entonces me respaldo en la tecnología para trabajar una hora o quiero que la tecnología me resuelva el problema de lo que yo no vi y tengo obligación de ver en el desarrollo de un partido en el entretiempo cuando el equipo está ganando cuando el equipo está perdiendo cuando tengo que asumir la responsabilidad de una derrota después de un partido en una conferencia de prensa pero yo creo que el análisis de un entrenador para saber si es joven si no es joven lo más importante en el fútbol es jugar bien después ganar después ganar partidos importantes después si es posible ganar clásicos después si es posible ganar títulos a nivel nacional y si te da el cuero ganar títulos a nivel internacional toda esa escalera es lo más importante porque yo soy joven hablo bien me pongo ropa Versace utilizo la palabra intensidad pase entre líneas pase filtrado intercambio de posiciones para endulzar el oído y después no gano campeonato a nivel nacional no gano campeonato a nivel internacional no gano partido decisivo no gano clásico de qué sirve todo eso espero haber sido bastante claro totalmente de acuerdo siempre digo que no hace falta ir a a Harvard para aprender de fútbol déjame que un poquitito más y termino ¿a quién no le gustaría jugar como el Barcelona de Guardiola? ese equipo fue el mejor de los últimos no sé de lo que yo he visto el Barcelona de Guardiola y el San Pablo de Tele Santana son los dos mejores equipos que yo he visto ¿me estás escuchando bien ahí? no sé si sale bien perfectamente sí 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 escucho obvio creo que a cualquiera le gustaría jugar como el Barça o como el de Tele Santana bueno y yo veo hoy que muchos equipos y seguramente muchos entrenadores les encanta y quieren copiar lo que hace el Barcelona de Guardiola el City de Guardiola el Liverpool de Klopp por nombrar algunos ejemplos o el River de Gallardo a mí me encanta a mí me encanta el Barcelona de Guardiola fue lo mejor que yo he visto y el San Pablo de Tele Santana ahora eso por carácter transitivo no se consigue si vos tenés a Messi Iniesta y Xavi es más fácil poder jugar así lo que si uno puede copiar el aspecto conceptual darle mucha importancia a la técnica individual y colectiva que para mí lo más importante en el fútbol es la técnica la técnica y el espíritu son las dos cosas más importantes después del desarrollo que cada uno le gusta en el fútbol ahora en el fútbol mundial hoy en día lo que uno tiene en la cabeza o el deseo al 100% de lo que uno quisiera hacer en cuanto al Barcelona de Guardiola lo pueden hacer el City el Liverpool de Klopp hoy el Barcelona de España no lo puede hacer no puede jugar como el Barcelona de Guardiola entonces una cosa es el desarrollo dialéctico el utilizar palabras que generen un alto impacto visual y al oído de quien lo escucha después hay que ver jugar al equipo de quien lo dirige después hay que ver la chequera para armar el plantel después hay que ver los campos de juego para poder dar el desarrollo técnico y después hay que ver cuando terminan el mes de diciembre los campeonatos quien da una vuelta olímpica y quien no no, estamos de acuerdo si no traes a Arjona a ser técnico y que vaya a todas las ruedas de prensa Arjona y serían serían fantásticos yo siempre digo que más allá de que si existiera yo digo a modo de broma una carrera en Harvard o en la más prestigiosa universidad para aprender de fútbol yo creo que no es necesario que el fútbol es un poco como la comida no hace falta estudiar en escuelas internacionales si una comida está rica está rica si una comida es sabrosa es sabrosa y lo sabe de cocina como el que nunca en su vida ha entrado a la cocina es cuestión de probar es gusto creo que el fútbol el que va al estadio o el que lo mira por televisión aunque no sepa que es una línea de cuatro no sepa el concepto de carrileros de pases entre líneas de intensidad si un equipo está jugando mal y es aburrido y defiende mal y ataca mal se va a dar cuenta no hay necesidad de ser un especialista yo me quedo con una reflexión con una respuesta que dio Tata Martino que me parece también un personaje muy inteligente una persona que la tiene muy clara el Tata y le preguntaron en una entrevista hace algunos años cuando era técnico de Argentina que para él que era jugar bien esta famosa pregunta que se la dicen muchas veces a los técnicos y bueno algunos si eligen la forma tal vez de explicarlo el Tata para mí lo resumió perfectamente dijo jugar bien es defender bien y atacar bien listo luego seguramente las dará el director técnico y el público se lo va a reconocer claro vos utilizaste una palabra que fue muy buena vos dijiste es cuestión de gusto es como la vida uno se viste como más le gusta usa compra usa el carro que más le gusta la comida que más le gusta y el fútbol ni más ni menos que uno el labor más de la sociedad que es cuestión de gusto después el fútbol tiene cierta complejidad porque es el único juego que se juega con los pies hasta el día de hoy el hombre no pudo inventar otro juego que sea más complejo que el fútbol porque es el único que se juega que se piensa con la cabeza y se ejecuta con las extremidades inferiores eso lo hace un poco más complejo aún y por eso le gusta a todo el mundo después lleva tiempo trabajo la elección de los jugadores por ejemplo el día de hoy yo el año pasado cuando llegué Liga de Puerto Vigo ya tenía armado gran parte del plantel bueno hablé con Don Roberto que era el presidente le dije tenemos que tomarlo en el primer semestre para ver qué cosas estaban bien qué cosas a mejorar a mitad de temporada pudimos hacer cuatro incorporaciones y en el segundo semestre el equipo empezó a crecer empezó a crecer y los últimos dos meses del año Liga jugaba como yo quería después de trabajar todo el año y poder haber elegido yo los jugadores y si ustedes revisan el playoff que es lo que nos permitió subir a primera ese equipo yo lo podía armar como yo quería y con las características de los jugadores que yo quería después de trabajar ocho o nueve meses y terminamos jugando de acuerdo a todo lo que yo tenía en mi cabeza y el equipo terminó yendo nos tocó ganar el primer partido del playoff 2-1 aquí contra Independiente que era un excelente equipo y fuimos a jugar a Sangolquí y con un empate el equipo conseguía el objetivo que era volver a primera después de diez años y a la hora de tomar una decisión yo tomé la decisión de que el equipo juegue de la misma manera teníamos que ir a jugar a Sangolquí con un muy buen equipo el empate nos servía y a 2.500 metros de altura y yo decidí jugar con el mismo equipo que hemos jugado el partido local dos delanteros de punta a mí siempre me gusta jugar con dos o tres delanteros ese es mi gusto personal y con uno hice posible dos volantes creativos y el equipo jugó con dos delanteros Laurito y Giorgio dos volantes creativos Michael Saxon Quiñones y Mateo Tello un solo volante de marca específico que era Monteverde dos laterales que marcaban y pasaban al ataque que eran de un lado Alex Uginia y Kevin Uginia y solamente tres defensores elegíamos el lugar en la cancha en donde pararnos para recuperar la pelota después darle todo lo que yo quería del equipo manejar bien la pelota tenga colectiva jugadores hábiles jugadores rápidos jugadores con carácter hoy yo eso no lo puedo hacer a mí me encantaría poder hacerlo pero no puedo hacerlo tengo que armar el equipo primero darle recorrido en la competencia que el equipo vaya mejorando la autoestima nos tocó ganar el clásico con Delfín en la cuarta fecha a los 15 minutos me pidió el cambio Barreiro que era un delantero y tuvo de poner un volante de contención para rearmar el medio campo íbamos empantando y teníamos que ganar yo quería éramos locales y teníamos que buscar ganar el partido cuando vi que se acomodó el medio campo ahí puse un delantero saqué un volante y puse un delantero y el delantero que puse era un chico que nunca había jugado en primera Teo Gómez yo no sabía cómo iba a responder si se iba a asustar si nos iba a asustar jugamos en frente contra el actual campeón del fútbol ecuatoriano y para esto ya termino con la respuesta una cosa es lo que uno puede hacer y otra cosa es lo que uno le gusta yo en la final de los playoff cuando teníamos frente a un gran equipo como independiente y con el empate no servía pusimos un equipo ofensivo dos delanteros dos volantes creativos laterales y pasaron al ataque y conseguimos el objetivo ahora durante el año tengo que armar el equipo para en la parte decisiva del torneo que es cuando se renue de noviembre y diciembre conseguir el objetivo final que es en esta temporada que la liga mantenga la categoría Bueno, profe muchísimas gracias por compartir este tiempo su experiencia la verdad que es un honor para mí nunca había tenido la oportunidad de hacer una entrevista tan larga alguna vez recuerdo con otros compañeros en un panel de esta manera y créame que lo admiro mucho como decía no lo pude no lo pude ver jugar no me alcanzó el tiempo por edad pero luego uno observa videos y lo que la gente habla de usted es siempre fantástico como uno de los mejores volantes que ha llegado al fútbol ecuatoriano gracias por las anécdotas gracias por este tiempo nuevamente deseándoles feliz cumpleaños hoy y si siempre estamos grabando esta nota con usted y lo mejor pronto nos vamos a encontrar ojalá espero en las canchas y poder saludarnos personalmente profe bueno muchísimas gracias a vos por la gentileza de hacerme esta nota por lo que hoy escucho vos formás parte de esta camada de periodistas jóvenes que tienen inquietudes que le dan desarrollo de su idea que opinan en aspecto técnico táctico conceptual yo creo que eso va a seguir enriqueciendo el fútbol ecuatoriano como ha pasado estos últimos 30 años donde desde el año 89 al día de hoy el fútbol ecuatoriano nunca dejó de crecer a veces más rápido a veces más lento pero siempre cada año que pasaba el fútbol ecuatoriano era mejor a nivel clubes a nivel selección a nivel juvenil por eso el año anterior 2020 por primera vez en su historia Ecuador fue campeón sudamericano en su 20 y en el mes en el mes de enero y en el mes de diciembre independiente fue campeón de copa sudamericana y esperemos que el 2020 y todos los años que venga el fútbol ecuatoriano llegue a por esta senda que es ser todos los años un poquito mejor así que te agradezco que me has llamado un abrazo profe Rubén Darío Insúa en este primer podcast futbolero de Liga Pro un abrazo cuídense